Damos por finalizado este encuentro. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por habernos acompañado. El presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández, acompaña al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, a cruzar el puente internacional. El líder Aymara Evo Morales Aima retorna a su patria. En estos momentos cruza el puente internacional acompañado del presidente de la Nación Argentina. Pisará suelo boliviano, cumpliendo con la promesa de Tupac Atari. Volveremos y seremos millones. Hoy, Argentina y Bolivia se unen en fraternidad en un hecho histórico que quedará grabado en la memoria de todos y todas. Los pueblos hermanos, le damos una calurosa bienvenida y a su vez despedimos a Evo Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años, dejando... ¡Gracias por ver el video!